149 personas que han cursado el COVID-19, 6.185 han fallecido para una letalidad de 1.7. Para el día de hoy reportamos 419 nuevos casos y un total de dos nuevas defunciones. En cuanto a los casos activos, a nivel internacional se reportan 56.917.906 para un 41% y se han recuperado un total de 79 millones de personas que representan un 56.9%. En nuestro país tenemos actualmente 3.930 casos activos para 1.1% y 350.134 personas que representan un 97.2%. La proporción de nosotros 97.2, 1.1. El total de pruebas que se han realizado son 2.283.594 y nuevas pruebas para el día de hoy reportadas 10.727 para un 3.9% de positividad que representan los 419 casos nuevos. En cuanto a los casos activos, tenemos 3.365 personas en casa, 211 en hotel y hospitalizados tenemos 354 personas, de las cuales 297 están en sala y 57 están internadas en UCI. Con relación a los corregimientos con más casos de COVID-19, se encuentran San Francisco en Panamá, David en Chiriquí, Santiago, Bugaba y todos los otros corregimientos hasta Arraiján son alrededor de 15 corregimientos para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.